Los esfuerzos redoblados en el centro se mantendrán durante los días restantes de noviembre, en diciembre y en enero. La Alianza Público-Privada Promotora de la Estrategia de Intervención en el Centro de Medellín mantiene el foco en tres frentes, seguridad, movilidad y recuperación del espacio público. Vamos unidos a retomar el centro de la ciudad, a recuperar el centro de Medellín como un territorio de vida, como un espacio cultural, un espacio de recreación. Durante tres meses los 40 cuadrantes que funcionan en el centro serán reforzados con 300 policías y 350 defensores de espacio público. Requerimos desde el concurso de todos y desde todos la responsabilidad de que este centro de Medellín cambie y de que haya un diciembre totalmente distinto al que hemos tenido en ocasiones anteriores. La estrategia también promociona las compras en el centro, donde según cifras de FENALCO hay más de 20 mil establecimientos comerciales. Nuestros comerciantes tienen un excelente inventario diversificado, con colecciones, es muy importante nuevamente la participación de lo que es tecnología, equipos de cómputo, televisores, con temporada mundial, es una verdadera fiebre. En enero podrían revisarse los resultados de la estrategia de la Alianza Público-Privada y también decidirse si se extienden durante todo el año 2014.